hola amigos de playmobil ahora les traigo este maletín catapulta de caballero 9106 con 18 piezas este aquí en méxico tiene un costo aproximadamente de 160 a 200 o depende si tiene así hay promoción verdad depende donde lo compren en eeuu igual aproximadamente unos 8 dólar 10 dólar o dependiendo si tienen promoción vamos a abrirlo aquí viene lo que viene siendo la catapulta muy bien aquí la tenemos si estas catapultas era un instrumento militar en la antigüedad era un lanzamiento a distancia de grandes objetos a modo de proyectiles principalmente fue inventado por los griegos y posteriormente este fue mejorado por los romanos aunque en la era medieval fue muy empleada vamos a ponerlas las ruedas también con éste ya podemos ir armando lo que es la la maqueta si se quieren este hacer parte de hacer parte de ir haciendo la colección de era medieval las ruedas eran de piedra o de madera ya que eran a distancia para destruir lo que venían siendo parte de los castillos y poder en el post poder entrar o afectar en la parte interna de los castillos esto viene siendo aquí trae lo que vamos a ya que muchas veces se arrojaban piedras o eran también se les ponía cuerdas o algo para prenderles fuego y así lanzar y afectar adentro de los de los pueblos o de los castillos aquí tenemos el caballero muy bien aquí tenemos la otra parte la protección de sus muñequeras en sus manos vamos a poner la espada aquí mero muy bien vamos a ponerle esto aquí en él en su armadura para causar temor a los a los contrincantes aquí tenemos la catapulta 9106 vamos a hacer una prueba hacia el castillo vamos a arrojar ok muy bien si es potente está muy bien vamos a arrojar otra vez y ahí destruimos parte de la puerta y era cuando entraban a atacar excelente muy bien es muy bonito hacernos de varias catapultas sería algo padre y poder armar lo que viene siendo nuestra colección y poder invadir el castillo aquí tenemos estas dos muy bien excelente y nos vemos el próximo viernes o los domingos estaremos subiendo vídeos viernes y domingos bueno amigos recuerden que llegando a los 50 suscriptores se dará como premio el boxeador y pasando los 50 luchador oriental y llegando a los 100 el trampero y se hará un sorteo para que se lleguen algunos de estos premios no 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 no